¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy me decidí por hacer un maquillaje bastante suave, pero con un toquecito de color en la parte inferior de los ojos, porque me parece que queda perfecto para esta época de verano. Y el maquillaje estuvo inspirado en uno de los maquillajes de esta cantante que se llama Haifa Hueve. Yo había hecho este maquillaje hace bastante tiempo, pero lo quería volver a recrear y le quería poner un poco de toque mío, para que no sea tan exacto al look de ella. Y pues, me parece que quedó bonito, me gusta y espero que a ustedes también les guste. Así es que los dejo con el video ahora. ¡Un beso enorme! ¡Bye! ¡Hasta la próxima! En cuestión de sombras, básicamente vamos a utilizar una sombra dorada muy clarita y la vamos a aplicar con un pincel bastante grande. Podemos cubrir todo el ojo, todo el párpado con esta sombra, sin llegar al huesito de la ceja. A continuación, vamos a utilizar una sombra un poco más oscura y la vamos a empezar a aplicar en la parte externa de nuestro párpado. Como pueden observar, estoy coloreando la pequeña V que tenemos en el área externa para dar un poco de dramatismo. En el área del huesito de nuestra ceja, lo que vamos a hacer es tomar un color bastante clarito, que sea mate, sin brillos, y lo vamos a empezar a aplicar en esa área con movimientos de atrás hacia adelante. También vamos a utilizar este color para limpiar el área de la parte interna de nuestro ojo y que nos quede bastante brillante. A continuación, vamos a delinear nuestros ojos. En mi caso, decidí utilizar un delineador en color negro, líquido, porque es mucho más fácil para mí. Pero ustedes pueden utilizar un delineador en lápiz, pueden aplicar un delineador en gel, en cake, o incluso pueden utilizar sombra negra, un poquito humedecida, y pueden irla aplicando a base de delineador. Ahora, para crear ese efecto de los ojos un poquito almendrados, vamos a crear una colita en la parte externa, y vamos a unir nuestro delineado con esa colita. Pero, por supuesto, si ustedes desean, pueden dejar el delineado al ras. Es cuestión de gustos. Ahora vamos a aplicar dos capas generosas de máscara de ojos, y vamos a cubrir cada pestaña haciendo movimientos de zig-zag, para que nuestras pestañas se queden totalmente cubiertas y se vean bien negritas. Ahora es momento de aplicar nuestras bases y nuestros correctores, y como pueden observar, yo estoy aplicando mis polvos, en especial los estoy concentrando en la parte inferior de los ojos, porque voy a tomar ahora los lápices con los que voy a dar color en la parte inferior de los mismos. El primer lápiz que voy a utilizar es un Jumbo de NYX que se llama Purple. Lo voy a aplicar, y a continuación voy a sellarlo con una sombra morada, para que no se mueva y se quede fijo. Por supuesto, es importante tener un pincel finito, un pincel pequeño, para que nos ayude con ese trabajo. Y ahora vamos a tomar otro lápiz, el que lo vamos a ir aplicando en la línea interna de nuestros ojos, que sea en un color turquesa o incluso en un color verde. Vamos a cubrir nuestras pestañas inferiores también con una capa ligera de máscara de ojos, y de esta manera nuestros ojos se van a abrir y se van a quedar mucho más vestidos. Y vamos a terminar el maquillaje de los ojos aplicando nuestras pestañas postizas. Por supuesto, todo es cuestión de preferencia, si ustedes no desean utilizarlas está muy bien, pero en mi caso quise dramatizar un poco más el look con estas pestañas extremadamente largas. Y la verdad pesan. Moviéndonos al área del rostro, vamos a tomar un rubor que sea un poquito color coral. Yo estoy utilizando este rubor muy bonito de la marca NARS, que se llama Orgasm. Lo voy a aplicar en las manzanitas de mis mejillas, y lo voy a estirar un poquito hacia atrás, para que creara ese efecto de mejillas de niña, de jovencita. Ustedes saben, cuando son chiquitas las niñas, se les ponen todas sus mejillas rosaditas y se ven muy bonitos. Nos crea un efecto juvenil. Y ahora voy a aplicar una pequeña capa de este producto, que se llama Mineralize Skin Finish, y es uno de los productos mágicos de MAC. El que estoy utilizando se llama Gold Deposit, y básicamente tiene unos pequeños tintes doraditos, que hacen que el maquillaje se vea bronceadito y muy bonito. Voy a finalizar este look aplicando el gloss, o el brillo labial. Me decidí por utilizar uno bastante suavecito, este es de NYX. Y básicamente este es todo el look. Es muy sencillo, es perfecto para el verano, tenemos un poquito de color, tenemos dorado que está de moda, y la verdad es que estoy segura que se va a ver muy bien en cualquier tipo de ojos. Muchas gracias por ver el video, espero que tengan un bonito día. Adiós. 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 Adiós.